Vamos a hablar un poco de parkour, porque tenemos un rosarino que estuvo en el Panamericano, que tuvo una performance excepcional, que también participó con el seleccionado argentino y también la idea es entender un poco más, para muchos, qué es el parkour. Está Lambo con nosotros. Lambo, gracias. Una alegría tenerte y un placer que estés acá después de este torneo tan importante en el que participaste. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, a ver, para antes de meternos en lo que fue el Panamericano, ¿qué es el parkour? El parkour se trata de ir de un punto A a un punto B de la manera más rápida y eficiente posible, superando barreras mentales y barreras físicas. Excelente. Gran explicación, bien precisa y concisa. Y en el medio de esos puntos, ¿puede haber cualquier tipo de escollo, dificultad, o está arreglado de alguna manera? Sí. O sea, las dificultades son las barreras físicas que vos tenés que entrenar para tener tu cuerpo fuerte y poder superarlas de manera efectiva. Bien. Por otro lado, también te entrenás la mente. Las barreras mentales, una de las barreras mentales más fuertes, o la barrera mental más fuerte, es el miedo. Claro. Vos, para poder superar tus miedos, tenés que entrenar duro para estar seguro de que vos tenés la técnica adecuada y la técnica precisa para ejecutar el salto o el recorrido de la mejor manera, para no hacerte daño. Estamos hablando de movimientos arriesgados, porque se hacen en altura, hay un riesgo en ese sentido, ¿no? O no. O no hay riesgo. ¿Hay o no hay? Claro. Para los ojos de una persona que no practica parkour, probablemente si yo me subo ahora a los caños que están acá y empiezo a balancearme, me van a decir, oh, pará, se va a matar. Quizás si yo lo practico, para mí no es arriesgado, porque yo estoy seguro de que lo puedo hacer. Ya lo he practicado en alturas más bajas, sé que tengo la técnica y lo hago y no pasa nada. Pero bueno, sí, es arriesgado quizás a los ojos de la gente de afuera. Todos los practicantes de parkour o cualquier practicante de la disciplina que practique, practica para eso. Entonces, es muy poco probable que se caiga. A ver, siempre el ejemplo de un boxeador. Un boxeador tiene el cuerpo y la mente entrenado para entrar al ring y saber que puede pelear, puede dar pelea. Una persona que no practica nunca, boxeo, que nunca hizo boxeo en su vida, se mete a un ring a pelear con un boxeador y lo cagan a piña, lo matan. Sí, no, es que es así. Ahora, en tu cabeza, está buenísimo el ejemplo que diste del estudio. A cada lugar donde entras, ¿lo ves en modo parkour? O sea, recién entraste a este estudio, ¿pegaste una miradita para arriba, para los costados, cómo voy de este lado al otro o no es tan así? Sí, sí. Bueno, me senté allá, empecé a pensar, ¿se mueve esa mesa? ¿Esta de acá? Para ver si se puede. Pero sí, siempre. Entonces, yo viajo a otra provincia. ¿Qué pasaría si se mueve esta mesa? A ver, dame un ejemplo de lo que podría hacer acá. Si no se mueve la mesa, puedo pararme y tirar una mortal. ¿Qué es una mortal? Una mortal, un salto, una vuelta, un giro en el aire. Ah, un salto para atrás. Exacto. Acá. O para acá. O para acá. Y me diste, viste el piso. Vi la mesa. ¿Te gustó la mesa? Para hacer algo. Pero hablando de la mirada, sí, es verdad. Yo viajo a otra provincia. Pone, le vas a la casa a un amigo que no conoce. Una casa a un amigo. ¿Y qué haces? Le mirás el techo, la mesa, el balcón. Sí, sí, sí. Cuando conozco gente nueva le digo, che, ¿se puede subir a la terraza? ¿Se puede subir a la terraza? No, Fir, ya sabes. ¿Qué? Te hago firmar un seguro con un ART y te digo, sí, después hace todo. Ya veo que acá por parkour, accidente. Pero no, te gusta practicarlo en lugares. A ver, yo para entenderlo bien, están los lugares donde se compiten oficiales, que al modo, por ejemplo, haciendo un paralelo con el fútbol, una cancha de fútbol, un estadio, y después está el parkour urbano, que sería callejero. Sí, sí. Con el fútbol se puede comparar. ¿Vos vas a un club o vas a jugar con tus amigos a la calle? Claro. Es lo mismo, pero en distintos lugares. Yo lo practico en la calle, de vez en cuando voy a un club a visitar a mis amigos, pero siento que ya el club, por ejemplo, yo empecé en el club Echesortu. Yo hoy voy al club Echesortu y me aburro un poco. Pero bueno, ya creo que se puede aprovechar re bien. O sea, la gente que va ahí practica re piola, sacan muchos trucos, les va bien. Yo creo que ya pasé por esa etapa de al menos ese club. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué movimientos o qué cosas del parkour? A mí me motiva a ser mejor cada día, superarme constantemente. Yo sé que siempre puedo ir a más y a través de las progresiones necesarias para no hacerme daño puedo llegar a más todo el tiempo. ¿Te has pegado porrazo? Sí, alguno. ¿Fuerte? ¿Qué sería fuerte? ¿Y quebradura? No, no. No. No, pero sí quizá me he dado la tibia contra algún lugar y me ha quedado doliendo y después se va. Y después se va. A los cuatro días se va. Ya está. Está acostumbrado también ese dolor, o sea... No, no sé si te acostumbras al dolor. O sea, a ver, el parkour tiene una filosofía que te habla del ser y durar, de que seas vos mismo practicando tu deporte, tu disciplina, en este caso parkour, pero que dures el mayor tiempo posible en esta sin lesionarte, sin golpearte. Va a través de las progresiones de saltar primero en el piso, luego subís a un banquito, luego subís más alto, así. Es la manera más segura de avanzar y no golpearte. Cuerpo tenemos solo uno y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. En el parkour hay mucho de filosofía de vida también, ¿no? De enseñanza, como sucede con el taekwondo y otras disciplinas que son más orientales. Pero por, como te escucho, entrenar la mente, el desafío personal, hay mucho de eso también, de un estilo de vida. Exactamente. Sí, 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 yo lo aplico a mi vida. El parkour es mi vida. Ah, sí, lo aplico a todo lo que yo aprendo en parkour, lo aplico a mi vida. Y tu familia, ¿cómo lo ves? Mi familia, bien. A ver, mi mamá siempre me apoyó, siempre me mandó a hacer deporte desde chiquito. Pasé por todo lo deporte que vos te imagines. Y cuando le dije que quería hacer parkour, también me apoyó desde el primer momento. Mi papá, por otro lado, al principio no me apoyó, pensó que era jugar en la plaza, no me apoyó cuando yo quería ir a entrenar. Pero ahora sí, hoy en día me apoya mi papá, de a poco. Yo creo que ya entendió que yo me quiero dedicar a esto y está presente. Mi abuelo, mi abuela, me da miedo. Mi abuelo siempre le fascinó. Y el click que hizo tu viejo fue un espaldarazo para vos, fue positivo ver ese cambio y que entienda que es tu pasión y que lo está haciendo de manera profesional. Porque a veces no está bueno que un padre no te banque, ¿no? Claro. ¿Cómo influyó ese cambio de tu viejo en la práctica del parkour? Me puso feliz, pero bueno, todavía estoy curándome. Porque sí me dolía que no me apoye. Pero no lo entendí. Yo lo entiendo. No me entendía. Él obviamente creció en otro tiempo, en el que se hacían las cosas distintas. Y yo por ese lado lo entiendo. Lo entiendo hoy. Pero Val todavía antes sigo dirigiendo. O sea, sigo. Seguí cobrando un poquito. Chau, guacho. No me bancaste. Me dolió y... No me bancaste. Ahora cuando está todo bien, que fui al Panamericano, aparecés y no. No es así, pero duele. Tengo que curarme. Bueno, ya vas a hacerlo. Contame un poquito de lo que fue este Panamericano. Este Panamericano conocí mucha gente con mucho nivel en parkour. Ya... O sea, hace un rato te contaba. Recolecté mucha información. Me enseñaron métodos de entrenamiento. Y yo todo lo que aprendí lo aplico ahora en mis entrenamientos. Por otro lado, además de la gente, de la comunidad, de disfrutar del torneo, de ir a hacer lo que yo practiqué y estar feliz por que lo pude hacer bien, la organización del torneo. Fue media mala, porque lo organizaron al aire libre en días que llovía. Estábamos bastante estresados por no saber si se podía hacer o no la competencia. Se pudo hacer todo bien. Y lo supieron resolver bastante bien. Eso de ese tema. Así que fue una experiencia inolvidable. Impresionante, ¿no? Te chocaste con monstruos que vos conocés, nosotros no conocemos, pero fue una experiencia impresionante para sumar mucho más, ¿no? Todo positivo fue. Todo positivo. Todo positivo. Todo positivo.